Hola hermosas que tal como están? Hoy quiero mostrarles algunos outfits con pantalón acampanado, espero les gusten y se queden hasta el final. Como todas sabemos algunas de las modas antiguas regresan y una de ellas son estos lindos pantalones acampanados, que puedes encontrarlos en distintas telas ya sea de jeans, piel, algodón y otras. Los pantalones acampanados están muy de moda en este momento y hay que aprovechar esta oportunidad para lucirlos con mucho estilo. Puedes usar una blusa con lentejuelas plateada, unos pantalones acampanados en color rojo y unos tacones en color negro, este podría ser un outfit para ir a una ocasión especial. Por otro lado puedes usar una camiseta verde con estampado de lunares, unos jeans azules acampanados y unos tenis blancos. Este outfit puede ser para ir a un paseo o de compras. Hay miles de formas para combinar tus pantalones acampanados, así que si tienes unos ve por ellos y crea tu propio look para que luzcas muy sofisticada y a la moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mil gracias a todas por ver este video, un abrazo grande y hasta el próximo. ¡Chao!